¡Aplausos! Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad Mirando dentro mío veo mi corazón Veo mi puerta roja pintada de negro Quizás desaparezca en ofrecería el dolor Si miro pico hacia la puesta del sol En la mañana sé que reirá conmigo el amor Veo mi puerta roja pintada de negro La flores y mi amor ninguno volverán No puedo suponer que todo sucederá Azul oscuro nunca más será mi mar Mirando dentro mío veo mi corazón Veo mi puerta roja pintada de negro Quizás desaparezca en ofrecería el dolor Si miro pico hacia la puesta del sol En la mañana sé que reirá conmigo el amor se acabó Veo mi puerta roja pintada de negro ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!